Música Música Se me tiran las brazos de la misma madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la vista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay